¿Qué es el estilo personal de Andrés Manuel López Obrador? La revocación de mandato, el uso del coche, el acercarse a la... Eso me parece muy loable, estar cerca de la sociedad. A mí me gusta esta parte de una relación distinta con la sociedad. Me parece un poco demagógico estos juegos de miren las ventanas blindadas y cuánto se gastaron. Es que había distancia entre los gobernantes anteriores. Pero la distancia y la paranoia... ¿Me estás oyendo, Miguel Ángel? Exacto. Pero al mismo tiempo no los van a tocar ni con el pétalo de una notificación judicial. Entonces, si hubo alguna irregularidad en caso de que se hubiera dado, pues eso no se va a investigar. Ya lo dijeron. Yo creo que sí, esa línea discursiva la va a mantener Claudia Sheinbaum. Y la veo muy alineada al discurso del presidente. Y espero que los gobernadores hagan lo mismo. ¿Eso es bueno o es malo para la ciudad? Yo creo que es buenísimo. Yo creo que es muy bueno. Dice López Obrador, yo ahora confío en Claudia, que me quita un gran peso de encima. Me preocupó la declaración del presidente. ¿Por qué? Me preocupó. ¿Por qué? Pues porque está padrísimo que confíe en Claudia Sheinbaum, pero pues quiere decir que no confía... Está padrísimo quiere decir que está toda madre. Está muy bien. Porque equidad de género, ¿no? Exacto. Quiere decir que está muy bien, pero quiere decir que no confía en ninguno de los otros gobernadores. No, no, no. Qué exagerada. Bueno, es lo que él le está diciendo. Entonces dice, ya me voy a poder dedicar al resto del país. Estás leyendo entre líneas. Bueno, esa es mi lectura. Es un comentario fifí. De veras. Sí, sí, sí. Bueno, esa es mi lectura. Está bien. Con todo derecho. Pero qué veo muy bien y qué creo que sí va a ser diferente. A ver. Yo veo en Claudia Sheinbaum una mujer mucho más técnica y mucho más sólida. Veo un gabinete mucho mejor constituido que el de Andrés Manuel. El gabinete federal me parece un gabinete frágil, me parece un gabinete poco técnico y me parece un gabinete más demagógico. En el caso de Claudia Sheinbaum veo un gabinete mucho mejor armado con gente de mucho mayor nivel. Lo que me hace pensar que a la hora de implementar políticas públicas va a tener mucho más autonomía del gobierno federal por la misma confianza que le tiene el presidente y porque es una mujer técnica. Cuando oigo esta parte del 68 me parece un poco una discusión antigua y un poco ya superada, por lo menos para algunos, pero espero nada más que no se vaya a ir a la hora de las políticas públicas de desarrollo en materia económica con errores que puedan frenar el crecimiento de la ciudad. Espero que sea muy asertiva en su relación con los alcaldes y con todo el sector de desarrollo económico, llámese desarrolladores, llámese industria, etcétera. ¿Qué tanto va a beneficiar a los ciudadanos de la ciudad más importante de la República Mexicana? Importante por su número de habitantes, desde luego. ¿Qué tanto va a influir el hecho de que en 20 años es la primera vez que el presidente de la República y la jefa de gobierno de la Ciudad de México son del mismo partido? Esto no ocurría desde Ernesto Zedillo. Pero Claudia Sheinbaum fue secretaria de Andrés Manuel. Es más, a mí me quedó a deber un poco en materia ambiental. Ella fue secretaria de Medio Ambiente, conoce la ciudad. Hace 20 años, porque Cuauhtémoc Cárdenas, sí, fue jefe de gobierno. En 98 fue Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, de acuerdo. Y ella entró cuando Andrés Manuel. Y yo creo que conoce la ciudad, es una gente que le ha dedicado mucho tiempo, trae urbanistas importantes cerca de ella, trae a gente como Ana Laura Magaloni, que le está asesorando en materia de procuración de justicia. Y es fundamental lo que haga, porque al final, queramos o no, Ciudad de México marca pautas en materia de innovación, no solo de desarrollo económico, de procuración de justicia, de aplicación de la ley, de desarrollo social. Es importantísima la capital y no es por menospreciar al resto de los estados, al revés, pero creo que sí es una pauta relevante. Te agradecemos mucho, por supuesto, Alejandra Cuyen. Oye, ojalá que sea así. Tu primera observación, claro. Ojalá. Que tus palabras se conviertan en flores. Digamos que estoy muy optimista con el gobierno de la ciudad. Paralmente del camino del progreso, de esta locura de ciudad, de este manicomio, de este valle de lágrimas. No, no tanto, no tanto. Yo creo que hay mucho que construir. Mientras no baje la inseguridad, mientras no bajen los asaltos en el transporte público, mientras tú no puedas salir de tu casa sin que tengas ojos en la espalda porque temes que te roben, no sé, 20 pesos, 10 pesos el celular, el reloj, aunque sea chino o copia japonesa o lo que sea, mientras no te quiten esa percepción, ese estrés ciudadano de andar en la ciudad con paz y tranquilidad, esto no va a funcionar. Porque eso es lo que más preocupa. Pero a mí lo que más me preocupa es el asalto en el transporte público urbano y suburbano. Aquí y ahí tiene que ver una coordinación metropolitana, también con los municipios conurbados del Estado de México a la ciudad. Es un trabajo cuesta arriba, con granaderos o sin granaderos. Es correcto, es correcto. Y espero, la verdad, que el trabajo de ella y de su equipo sea muy serio y muy enfocado a eso, que son los problemas cotidianos del capitalino promedio. Ojalá y el presidente de la República diga pronto, los señores gobernadores me quitan 32 pesos de encima. Ojalá. No pesos de dinero, sino pesos de tonelaje. Gracias. Y entonces se dedique a gobernar para el país y no nada más para los estados. Que te vaya bien. Gracias. Gracias, Pepe. La maestra Alejandra Cuyo, le digo bien preguntona, pero bien respondona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!